13.7 millones de plantas fueron sembradas a nivel nacional durante el desarrollo de la Plantatón 2017, así lo informó este lunes la Mesa de Restauración de Ecosistemas del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Esta es una actividad que va a permanecer en El Salvador hasta que El Salvador cambie su rostro ambiental, hasta que realmente logremos la meta de restaurar un millón de hectáreas en el país. Nosotros nos enfocamos este año en crear los viveros forestales, en movilizar a la población para acompañarnos en este esfuerzo. Esto es solo el comienzo, estamos listos para el 2018 y así sucesivamente, esperando por supuesto tener mayores éxitos en el resto de años. No termino sin decirles la satisfacción que sentimos cuando nos habíamos propuesto una meta y realmente se sobrepasó la meta. Durante la presentación del informe, también se anunció la segunda fase de esta iniciativa a gran escala, que consistirá en el cuido y mantenimiento de los árboles plantados en los 14 departamentos del país. Ese mantenimiento principalmente va a consistir en la limpia de las áreas reforestadas, pero sobre todo en la construcción de 100.000 metros lineales de brechas corta fuego. Durante la campaña se recaudó un total de 45.894.25, producto de donativos procedentes de la empresa privada, organismos y particulares. Además, se anunció el desarrollo de la Plantatón 2018.